con la loca presenta misa que fue binacional ¿por qué? porque el Papa estaba del lado mexicano con cientos de miles de personas pero del otro lado del otro lado del río también había decenas de miles de mexicanos siguiendo la misa fue algo inolvidable y ahí en esa cruz de los migrantes que debía haber cubierto a los 39 muertos si, está mi compañero Israel Alda adelante Israel si Joaquín que tal gracias muy buenas tardes vaya momento histórico el que tu detallas Joaquín en esa visita histórica del Papa Francisco aquí a esta ciudad Juárez Chihuahua el 17 de febrero Joaquín el de 2016 y justamente Joaquín observamos en las imágenes de Cristian Ramirez esta cruz en donde el sumo pontífice oró por los migrantes en aquel entonces en el centro de la cruz vemos la imagen de San José de la Virgen María con el niño Dios en brazos montando un burrito lo que nos recuerda Joaquín que ellos también fueron migrantes en aquel entonces Joaquín en esta misa binacional como tú muy bien lo señalas Joaquín el Papa Francisco definió aquí a ciudad Juárez Chihuahua como un lugar de drama pero también de muchas injusticias y vaya injusticia Joaquín la que se ha vivido aquí sin duda luego de este pues terrible incendio que cobró la vida de 39 migrantes de distintas nacionalidades aquí en ciudad de Juárez Chihuahua en este centro de detención de migrantes comentarte Joaquín ya lo habíamos señalado que ellos se preguntan cómo fue que inició este siniestro cómo fue que empezó el fuego la lumbre que le cobró la vida a estos 39 y que dejó heridos a 27 fíjate Joaquín que hoy justamente estuvimos platicando con varios migrantes que se encuentran pernoctando en la calle a las afueras de este lugar donde ocurrió la tragedia y ellos nos mostraron Joaquín un video que ellos mismos grabaron al interior de este centro migratorio incluso hicieron transmisiones en vivo para sus redes sociales esto nos habla Joaquín no solamente lo vamos a ver en las imágenes de las condiciones en las cuales se encuentran asinados duermen en el piso sobre unas delgadas colchonetas que todo indica fueron las que se a las que les prendieron fuego esto nos habla Joaquín de que a pesar del riguroso pues el cateo con el cual pues los personal del Instituto Nacional de Inmigración o de este Corporación de Seguridad Privada pues los registran a su ingreso incluso Joaquín comentábamos que les quitan las agujetas de los tenis o de los zapatos también las plantillas del calzado para buscar que no estén guardando algo entre la plantilla y la suela del zapato o de los tenis que principalmente ellos utilizan vamos a ver este video Joaquín en donde pues estos migrantes metieron metieron a este centro migratorio un teléfono celular es breve la imagen pero dice dice mucho de lo que ocurrió ahí pues ahí está justamente esta imagen Joaquín como te lo comentaba es este centro migratorio aquí en Ciudad de Juárez Chihuahua los migrantes tenían un teléfono celular uno se pregunta cómo es que el personal de inmigración o de esta empresa de seguridad privada pues no no se dio cuenta que habían ingresado con este aparato y fíjate Joaquín que justamente hablando de esta empresa CIEPSA por sus siglas que es justamente especializada en materia de seguridad privada y también justamente ellos dicen de investigación a pesar de que está siendo señalada porque varios de sus miembros pues están siendo investigados por las autoridades federales esta empresa Joaquín sigue operando hoy fuimos justamente a las oficinas de la Fiscalía General de la República y logramos captar estas imágenes el personal de custodia de estas oficinas de la Fiscalía General de la República pertenecen a esta empresa que está siendo investigada vamos a observar Joaquín justamente pues como estos guardias portan los escudos en las mangas de la camisa justamente custodiando estas oficinas de la Fiscalía General de la República ahí están las imágenes Joaquín esta persona al percatarse de que la estábamos grabando con la cámara de Cristian Ramírez inmediatamente pues trató de evitar se quitó de este recuadro donde él se encontraba y después pues pusieron a dar explicaciones o para hablar con la gente que llega justamente ahí a darle pues razón al asunto que van a tratar a otra persona que ya por supuesto ya no traía este uniforme justamente Joaquín ahí a la Fiscalía llegan migrantes para preguntar sobre la condición de sus amigos o de sus hermanos como ellos los llaman no son no son por supuesto parientes no son familiares pero el largo camino que han recorrido desde muchos países para llegar a este punto de la frontera norte de nuestro país los ha hermanado están preocupados Joaquín los migrantes pero se van decepcionados ¿por qué? porque no hay una sola autoridad Joaquín que les dé información del estado de salud de los 27 que se encuentran hospitalizados en distintos hospitales aquí en Ciudad de Juárez en Chihuahua no se ha aparecido nadie del Instituto Nacional de Migración mucho menos del gobierno municipal y del gobierno del estado es quien a cuenta gotas a través de los directores principalmente del hospital general es quien les está dando cuenta del estado de salud que guardan las 11 personas por lo menos que se encuentran siendo atendidas en este hospital regional de aquí de Ciudad de Juárez Chihuahua también estuvimos Joaquín en el SEMEFO del servicio médico forense en donde se encuentran los cuerpos de los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio del pasado el lunes hasta ahí llegó personal de la embajada de Guatemala quien pues está ya haciendo los trámites necesarios con las autoridades mexicanas para repatriar justamente los cuerpos de las personas que lamentablemente perdieron la vida esto fue lo que nos dijo la representante de la embajada de Guatemala estamos haciendo gestiones ante las autoridades mexicanas son gestiones de rigor rogamos que cualquier información que quieran las soliciten a nuestra oficina en Guatemala tenemos el contacto el enlace y fíjate Joaquín que hablando de la información si a los migrantes no les dan pues a nosotros tampoco todo todas las autoridades municipales estatales todo dicen que la tiene la federación en este caso la Fiscalía General de la República quien se ha acordado así nos han dicho que sea el canal por el cual se dé a conocer la información tanto de la repatriación de los cuerpos como incluso del estado de salud de los 27 que aún se encuentran hospitalizados Joaquín hablando de ellos justamente en el Hospital General los 11 continúan con este pronóstico reservado en su salud tres de ellos lo comentábamos Joaquín se encuentran pues gravemente afectados todos ellos se encuentran intubados y a partir del próximo sábado se va a empezar a valorar si ya les retiran este respirador artificial dependiendo justamente por supuesto Joaquín de sus condiciones en materia de salud lo que tenemos aquí hoy justamente cuando en la noche se cumplen 48 horas de esta tragedia gracias muy muy buena tu crónica como siempre Israel dos cosas uno primero te voy a pedir que veamos otra vez el video de las condiciones en que se encuentran los migrantes detenidos si mire eso es eso es dignidad eso es una indignidad eso es una violación uno lo respeta a los derechos humanos elementales ahí en todos juntos mujeres niños hombres tirados en el suelo en colchonetas esa es la dignidad ese es el respeto a los derechos humanos de los migrantes si es una indignidad esto ya es afuera esto ya es afuera este es en el interior vea como están y así están en todos los llamados albergues que en realidad son celdas son cárceles no me digan si Joaquín verdaderamente son cárceles como tu muy bien lo señalas y otra cosa la el gobierno de Chihuahua y el gobierno de Ciudad Juárez como si esta tragedia de los 39 muertos hubiera ocurrido en Etiopía dirían lo mismo no es un asunto del gobierno de Etiopía no es un asunto de la federación no se mueren 39 personas aunque sea una instalación federal en Ciudad Juárez y el presidente municipal de Ciudad Juárez dice no es un asunto federal o sea la muerte es un asunto federal y el gobierno de Chihuahua callado repito como si hubiera sido no sé en Afganistán no esto es un asunto de la federación que falta de sensibilidad si y que poca vergüenza tienen por no decir referirme a la madre si al referirse en estos términos estamos ante una tragedia de magnitud no vista en Ciudad Juárez y que estamos viendo que el gobierno estatal y el municipal dice no es un asunto de la federación pero en fin así son los tiempos así son los tiempos en donde todo el mundo se lava las manos porque la cara no se la pueden lavar gracias te mando un abrazo Israel y hasta mañana a tus órdenes Joaquín muy buenas tardes con la loca presentó a tus órdenes a tus órdenes Gracias.